Música Muy buenas tardes queridos televidentes de nuevo en este programa Salud y Vida en Risaralda Me conmueve mucho el hecho de que hayan tantos, tantas abuelas, tantos abuelos que están sufriendo de dolores osteoarticulares, musculoesqueléticos, espasmos, traumas, desgarres, meniscopatías, tendinitis, fibritis, problemas lumbares, esclerosis que se está poniendo de moda la fibromialgia, que no le han encontrado la etiología y que yo puedo decirles con certeza y seguridad que vemos resultados y aquí en la cama de arena sobre vapor termal denominado baño Samoa o baño Pili podemos decirle al mundo paciente y al mundo científico también le probemos resultados vamos a hacerle la inmersión allí, si lo tiene un tipo de problema de esa índole lo pide terapéutico que ya las muchachas terapeutas saben que es lo que hay que hacer, como hay que hacerlo y vamos a ver si hay o no resultados, porque es que es muy triste ver uno la mamá o la abuela o la tía o la hermana o cualquiera persona que sea así no tenga ningún parentesco con uno, ver que hay este dolor, hay no aguanto, que la espalda, que la cadera, que la rodilla, que los hombros con la bursitis y teniendo ya probados resultados, teniendo probados resultados aquí mientras se disfruta de ese baño Pili que lo han visto muchas veces y lo van a ver en este programa también, porque ese es el vapor termal de que brota el seno de la tierra, las cortezas terrestres, a través de esa arena que la enriquece con los minerales y la temperatura, que la temperatura caliente húmeda penetra 25 veces mayor velocidad que la temperatura caliente seca y entonces obviamente el trabajo que hace como barrica en minerales, el trabajo que hace al interior del cuerpo es de altas proporciones en materia de todas esas sintomatologías que el organismo empieza a presentar cuando ya todo se va descomponiendo y que tome X o Y analgésicos, para qué, para qué le va a quitarle el dolor un rato pues también puede ser válido, pero si lo va a intoxicar más, si le va a limitar la capacidad de defensa del organismo yo no veo la razón de ser de que se siga insistiendo con ese tipo de procesos con todo el respeto y la consideración que me merecen los profesionales de la salud que pues tienen que atender órdenes de sus empresas que los contratan y los que están independientes pues de pronto se quedaron con el chip de que es con esto, con aquello, con lo que tenemos que mantener el paciente ahí permanentemente con conflictos de salud y no entregándole un proceso nutricional complementario para que el organismo tenga la capacidad de defenderse un organismo con un buen nivel de defensa tiene capacidad inclusive de eliminar el proceso de cualquier fármaco porque el pueblo tiene la capacidad de destruirlo, porque el organismo es sabio el organismo se autorrepara, se defiende, pero si tiene los medios porque si no tiene los medios mal pudiéramos pensar de que el organismo va a tener condiciones de atender una pelea con un virus, con una bacteria, con un desajuste del hueso cartílago de la pérdida de la robustez, de la carnosidad que hay entre las articulaciones que es una constante permanente de las personas ya en edad adulta y en tercera edad sí que es cierto lo esperamos de nuevo en otro programa con mucho cariño, con mucho amor y con más testimonios que cada día nos llegan con mucho entusiasmo, con mucho fervor y ya nos están ayudando a evangelizar afortunadamente con los resultados que están recibiendo muchas gracias por la atención, por seguirnos y en la oficina estoy dispuesto permanentemente para atender vía whatsapp, vía internet y si me visitan con mucho cariño en la seguridad que no les cobre un peso, pero si trato de darle orientación adecuada que le pueda servir para sus problemas de salud muchas gracias de nuevo y por visitarnos en este programa y si nos visitan en la página allí van a encontrar mucha información